Esta es otra materia, chicos. Ya esta materia habla sobre lo que viene siendo la paquetería computacional especial. También les mandé el programa ahí a su portal. Es una hora de esta materia y aquí en la paquetería computacional habla sobre lo que viene siendo la evaluación de herramientas para lo que vienen siendo los registros contables. Entonces, como ahora ya, obviamente, todo se utiliza a través de lo que vienen siendo diferentes tipos de herramientas para llevar a cabo lo que viene siendo la contabilidad. Anteriormente, nosotros, o a lo mejor, pues sí, si nos dábamos cuenta, nos enterábamos cómo se llevaba una contabilidad. Anteriormente, la contabilidad se llevaba, pues, a través de lo que era un arrastre de lápiz, a través de lo que eran las famosas hojas de, de este, las hojas de, de mayor, el libro de mayor. Anteriormente, se utilizaban diferentes funciones para poder realizar lo que vendría siendo la contabilidad de una empresa. Ahora, perdón, ahora, pues, ya es más diferente. Ay, perdón. Es más diferente. ¿Por qué? Porque, obviamente, ahora ya se utilizan lo que son computadoras. Ahora ya se utiliza lo que vienen siendo los conocidos sistemas contables. Entonces, o hasta el sistema de Excel o el Access nos sirve a nosotros o les sirve a ustedes como contadores prácticamente para poder llevar a cabo un control sobre lo que vendría siendo las funciones de una empresa. Aquí tenemos, este, lo que vendría siendo cuál es el análisis de un sistema contable. Aquí nos habla que dentro de lo que vendría siendo el análisis de un sistema contable, pues, existen diferentes tipos de metodologías que se utilizan en cualquier tipo de sistema. Por decir, para que se pueda desarrollar lo que viene siendo un sistema, pues, se requiere de un análisis estructurado. Se requiere de un análisis que esté orientado a diferentes tipos de objetivos y, pues, también se requiere a que se estipulen o se desarrollen diferentes tipos de metodologías. Además, dice que un sistema de información contable comprende al menos lo que vienen siendo cuatro partes elementales dentro de lo que es el desarrollo o la función de lo que vendría siendo la parte de la computación. El primero de ellos nos habla sobre lo que viene siendo el hardware, que el hardware es prácticamente en donde se va a procesar todo lo que viene siendo la información que nosotros vamos a tener resguardada o generada para lo que vendría siendo una contabilidad, ya sea personal, una contabilidad de una empresa o una contabilidad de un de nuestros despachos, etcétera. En sí, el hardware, pues, vienen siendo las computadoras, todo lo que nosotros utilizamos para hacer el proceso de lo que vendría siendo la información. Posteriormente al hardware, el hardware obviamente no está constituido solo. El hardware está constituido por lo que se le conoce como la parte del software. ¿Y qué viene siendo el software? El software vienen siendo todos los programas, toda la paquetería que se utiliza dentro de lo que viene siendo el hardware. Como paquetería, así que es la que nosotros esencialmente utilizamos, pues, podemos conocer qué es el office, ¿verdad? En este caso, qué es el Word, Excel, el PowerPoint. Pero si ya hablamos como base a lo que viene siendo contadores, que son ustedes ya prácticamente, podemos decir que los tipos de software que se utilizan puede ser el de Compact, en donde se utiliza lo que viene siendo el Compact y Contabilidad, el Compact Nóminas. Se utiliza también lo que vendría siendo el SUA. Se utiliza lo que vendría siendo la... También el SAT nos proporciona diferentes tipos de software para que se pueda llevar a cabo lo que vendría siendo una contabilidad. El COI. Son diferentes tipos de programas que se manejan dentro de lo que viene siendo la parte contable. Y otro de los puntos importantes dentro de lo que viene siendo prácticamente la información contable es el recurso humano. Aquí en el recurso humano, obviamente, el hardware y el software no funcionan solos. Siempre se va a requerir de lo que es el recurso humano. Bueno, anteriormente, anteriormente se decía que obviamente el hardware y el software iban a venir a reemplazar lo que vendría siendo la parte humana. Ok, no la reemplazaron al 100%. Si hubo un reemplazo, no vamos a decir que no. Si en un departamento anteriormente existían 20 personas trabajando, ahora nada más existen 10. ¿Por qué? Porque se incluyó un hardware, se incluyó un software y eso vino a facilitar más a que nos quitaron un poco de carga de trabajo. Y por lo tanto, pues únicamente se ocupa el personal necesario para que pueda manejar el hardware y el software contable. Aquí, obviamente, dentro de lo que es los sistemas de información contables, pues se utilizan diferentes tipos de políticas. Se utilizan diferentes tipos de normas y obviamente que todo va relacionado con lo que es la contabilidad, que es el área de ustedes. Dice que uno de los objetivos principales, el de que ustedes como contadores utilicen lo que vienen siendo los sistemas contables, es verificar que en realidad toda la información que ustedes estructuren a través de lo que viene siendo un sistema, pues sea procesada en ese sistema. Muchas veces nosotros decimos, lo tenemos ahí almacenado, pero no corroboramos. Entonces, sí es bien importante que verifiquen que toda esa información esté ahí almacenada. Sobre todo cuando ya trabajan ustedes con empresas grandes y que les van a llevar la contabilidad. En este caso, aquí dice que lo que se tienen que utilizar para nosotros poder manejar mejor lo que vendrían siendo los tipos de softwares de contabilidad o otro tipo de software que nosotros vayamos a utilizar, se deben utilizar mucho lo que son los manuales. Se deben utilizar los instructivos gráficos, es decir, cualquier tipo de información que a nosotros nos ayude para que nosotros podamos llevar a cabo lo que vendría siendo un mejor uso de lo que sería el hardware y el software. Entonces, en sí, aquí lo importante es el hardware, el software y el recurso humano. Y obviamente que nosotros como recurso humano nos damos cuenta que esa información que estamos generando a través de lo que es un sistema esté bien resguardada para que en un momento determinado, cuando alguien nos la solicite, como en este caso podría ser un cliente, la podamos otorgar fácilmente. Es a lo que nos vino a beneficiar también el que existan los sistemas contables a través de computadora, que podemos tener nosotros la información al momento en que la solicitan. Y no tenemos que irnos a un archivo y buscar todo el papeleo, etc. ¿Por qué? Porque ya tenemos registrado nosotros a través de lo que es un sistema. Aquí tenemos que el análisis de un sistema contable debe estar enfocado principalmente a diferentes objetivos. Y uno de esos objetivos es asegurar la integridad de los datos. No cualquier persona va a trabajar lo que vendría siendo la contabilidad de la empresa, ¿sí? No cualquier persona va a, ahora sí que, accesar a lo que vendría siendo el sistema. En este caso, son personas especializadas a utilizar ese tipo de sistemas y son personas que van a tener también lo que vendría siendo una clave para poder accesar a lo que sería el programa o el paquete que van a utilizar. Dice que hay que asegurar también el adecuado registro y proceso de las operaciones. Hay que presentar una información financiera. Esa se hace obviamente a través de lo que es un sistema. Y también hay que garantizar la oportunidad de que se haga una buena presentación de información a cada uno de nuestros clientes cuando lo vayan solicitando. Ese es el objetivo del que se, que se espera a nosotros manejar o utilizar lo que vendría siendo un sistema contable. A ver, Juan Carlos, vi que se me estaba durmiendo. ¿Juan Carlos? No, me pico algo en el, traigo ahí. No, es que lo vi de repente como que me cabeceo. A ver, Juan Carlos, léame esta parte para que no se me duerma, ayúdame tantito. Nada más léalo, no lo voy a explicar, lo voy a explicar. ¿Dentro del funcionamiento de un sistema contable? Ah, ok. Dentro del funcionamiento de un sistema contable deben definirse las siguientes áreas. Área tecnológica. Programas y software relacionados. Políticas contables. Estructura organizacional. Cada área de análisis debe ser tratada en forma individual y tomar en cuenta la relación que existe entre cada una de ellas. No debemos olvidar en ningún momento que toda operación registrada terminará reflejándose en las cifras de los estados financieros. Un ejemplo de Banking Investment Incorporation es una banca de inversión nueva en el mercado financiero venezolano. Para empezar sus actividades, acaba de ordenar un estudio completo de lo que será sus operaciones desde el punto de vista administrativo y contable. Previo al análisis de las cuatro áreas nombradas debe tener claro cuáles serán todas las operaciones. Llevadas a cabo por cada uno de los subsistemas que integran la compañía. El plasma en una gráfica del análisis de todas las operaciones contables ayuda a tener una visión global del funcionamiento de la empresa. Ok, gracias Juan Carlos. ¿Alguien que nos pueda explicar cómo viene siendo esta parte del funcionamiento de un sistema contable dentro de lo que sería una empresa? Yo maestra. Adelante. Sí. Bueno, a lo que yo entiendo aquí es que ahorita en la actualidad es muy importante el sistema contable para llevar los registros de la contabilidad y así poder tener el resultado final, que es un estado financiero, ya sea su balance, su estado de resultados. Este, 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 este de los más actualizados, actuales, anteriormente el COI, el microSIP y otros más. Para tener esas computadoras tiene que haber políticas para el uso de esas computadoras. Como anteriormente usted lo dijo, la persona que va a manejar esos paquetes contables tiene que tener una clave de acceso no todo el mundo puede entrar a esa computadora o a esas computadoras donde esté este sistema de contabilidad. Dice también que estructura organizacional, bueno yo como estructura organizacional yo la entiendo como un, ¿cómo se dice? Un organigrama, ¿puede ser? Sí. O a lo mejor ando perdida ahí. No, un organigrama está bien. ¿Verdad? ¿Puede ser algún organigrama donde esté? ¿No? Sí, está bien. Y pues ahí puede estar estructurado desde la cabeza que es el director de la empresa y ya las diferentes áreas pueden ser el área contable, el área de administración, el área de recursos humanos y así. Estos sistemas contables también pueden ser útiles para recursos humanos. Así es. Este, anteriormente, bueno, se manejaban las listas de raya y este, y la asistencia mediante reloj checador. Igual y se pueden seguir utilizando a lo mejor esas asistencias mediante reloj checador, la cual la persona de recursos humanos en un sistema de, pues, de recursos humanos puede ir capturando ahí las asistencias, las faltas, y ya sí ese sistema te va a calcular la nómina, la cual, o sea, obviamente se le va a alimentar de el nombre de la persona, tal vez el número de afiliación del Seguro Social, su sueldo, y ya el sistema automáticamente te va a sacar este, si tuviste faltas o si cumpliste con tu horario de trabajo o con tus horas laborales. Así es, Pati, gracias. También para eso puede servir el sistema. Para otras más áreas, ¿verdad? Ah, claro. Decimos que un sistema no nada más queremos decir que nada más es para el sistema contable, puede ser para el sistema de departamento de recursos humanos, para el departamento de administración, para el departamento de sistemas. En sí, los, pero si, como ejemplo, tú pusiste el de los recursos humanos, si se dan cuenta, un sistema ha ayudado, o sea, y ayuda bastante. ¿Por qué? Porque nos simplifica más lo que vienen siendo los trabajos. Ahora con los sistemas de contabilidad, nosotros nos podemos dar cuenta que si algo no te cuadró, o el sistema te lo marca, ¿no? Te lo marca y ya buscas tú la diferencia. Obviamente no nos va a decir, aquí está la diferencia. Todavía no hacen esos tipos de sistemas, pero a lo mejor dentro de poco ya les va a decir, aquí están los 50 centavos que les faltan, ¿no? Ya no vamos a necesitar contadores entonces. Pero aquí la idea es que utilicemos los sistemas, ¿para qué? Para que nos ayuden a simplificar más lo que vienen siendo las tareas de la contabilidad. Otro tipo de tareas, como les digo, no específicamente la contabilidad, pero sí ha ayudado bastante. Antes les digo, todo se hacía a través de un arrastre de lápiz, todo era mucho papeleo, o sea, era mucha información. Ahora ya a través de lo que son los sistemas, pues tenemos más facilidad para poder llevar una mejor contabilidad. Aquí tenemos lo que vendría siendo cómo podemos dividir, en este caso, lo que vendrían siendo los diferentes departamentos. Y aquí vemos las operaciones que realizan los subsistemas, cómo se pueden ir dividiendo. Aquí tenemos, por decir, una operación de compra de suministros o compra de activos fijos. Se lleva un subsistema de servicios generales, pero este se utiliza a través de lo que viene siendo un sistema contable. Y así como este tipo de operaciones, las demás obviamente se utilizan a través de una línea de crédito, pero todo, si ustedes ven, se ve reflejado en todo lo que viene siendo la parte contable, el sistema contable que vamos a utilizar o a manejar para llevar un mejor control de lo que vendría siendo la empresa. Aquí tenemos que, ¿alguien tenía alguna duda? Ok, aquí dice que además de dar una solución a lo que vendría siendo un análisis de sistema, pues obviamente se incluyen tres áreas importantes de factibilidad dentro de lo que viene siendo la parte del desarrollo de sistemas. Y una nos habla de lo que es la factibilidad técnica y en qué se basa o en qué se guía lo que es la factibilidad técnica. Es cuando tenemos que darle la solución a diferentes propuestas, en donde nosotros a lo mejor como trabajadores en un determinado despacho o en una determinada empresa, nos damos cuenta que hay que hacer una implantación de software, que hay que hacer una nueva implantación de hardware, y que obviamente para eso requerimos de todos los recursos técnicos para poder llevar a cabo lo que vendría siendo una mejor contabilidad. Es decir, si no hay hardware, no hay software, si no hay software, pues no hay hardware, ¿no? Y si no hay hardware y software, ¿qué quiere decir? Pues que no vamos a hacer una función de trabajo que sea segura y que sea más rápida. Eso nos vino a ayudar un poco más esa parte del hardware y del software. Aquí también nos habla sobre lo que viene siendo la factibilidad económica. Aquí obviamente nosotros como compradores de un hardware y un software no vamos a comprar cualquier equipo, no vamos a comprar cualquier sistema. Nosotros hay que ver qué tipo de equipo, qué características debe de tener el equipo para nosotros poder adquirirlo. A veces compramos equipos que son muy económicos y resultó ser que no tiene la memoria adecuada, no tiene la capacidad de disco duro adecuada, no tiene la cantidad de memoria de RAM, o no tiene el procesador que necesitamos, ¿para qué? Para que los sistemas puedan trabajar. Cuando nosotros compramos equipos siempre es bien importante también ver que sea un equipo actualizado. A lo mejor nos va a salir un poco más caro, pero bueno, nos va a traer beneficios de que no le vamos a estar invirtiendo en adquirir diferentes piezas a lo que vendría siendo la computadora. ¿Por qué? Porque no me deja a mí, obviamente, que yo pueda instalar un sistema de contabilidad. Los sistemas de contabilidad son muy pesados. Los sistemas de contabilidad traen mucha carga. Y un sistema de contabilidad necesita tener rapidez. Entonces, por lo tanto, las máquinas deben de tener un buen procesador. Las máquinas deben de tener una buena capacidad. ¿Para qué? Para que el sistema quepa dentro de lo que vendría siendo mi computadora, ¿sí? Esa es una base bien importante. Ver qué tipo de procesador es el que tiene la máquina. Y, obviamente, ver el espacio que tiene el disco duro para poder llevar a cabo su función de trabajo. La otra tipo de factibilidad es la factibilidad operativa. Dice aquí que si la solución propuesta es deseable con la parte administrativa y organizacional, bueno, se hace la función. Es decir, aquí ya hay una comunicación entre la parte organizativa y entre la parte administrativa. ¿Y qué es lo que conlleva esto? A que tienen que ver ellos lo que es la parte económica y la parte técnica. ¿Qué necesitamos? ¿En cuánto nos sale? ¿Cómo lo necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? Ahora sí que es, como decía su compañera Patricia, se hizo un organigrama y de ese organigrama, pues se tiene un director, se tiene un gerente y se tienen los encargados de los departamentos. Cada encargado de departamento se va dando cuenta de cuál es la necesidad que están teniendo. ¿Ok? Entonces, sí es importante ver la parte técnica, la parte económica y la parte operativa. Espérame, déjame desocupar. De lo que vendría siendo prácticamente el programa. ¿Ok? Tenemos ya a posterior lo que vendría siendo, cuáles son los problemas que pueden llegar a surgir con lo que viene siendo el software contable. Los problemas puede ser, pues, puede ser una inadecuada evaluación que se efectúa sobre lo que es un programa de computación. Es decir, que se desarrollan o se compran para la empresa. Este también es un punto bien importante. A veces los que desarrollan los sistemas, que son los ingenieros en sistemas, no hacen los sistemas de acuerdo a la necesidad que está teniendo la empresa. Entonces, sí es un punto bien importante de que ustedes, como contadores, si van a requerir de un sistema especial que no sea elaborado por una fábrica, sino que sea desarrollado por lo que vendría siendo el ingeniero en sistemas, le digan específicamente cómo quieren que les desarrolle lo que vendría siendo su sistema. Porque con el paso del tiempo se desarrolla el sistema, se implanta, etcétera. Se pone a prueba y muchas veces no es como nosotros lo solicitábamos. Por eso aquí nos dice, hay que tener mucha visión contable para ver cómo vamos a querer nosotros lo que vendría siendo el sistema. Obviamente, aquí el que se va a encargar de ver que el sistema se esté desarrollando acorde a las necesidades, pues, viene siendo el contador, ¿sí? El contador con un analista y con un programador. El analista, obviamente, va a analizar toda la información que el contador le va a dar y el programador es en sí el que va a desarrollar lo que viene siendo el sistema. Obviamente, se presentan fallas y las fallas que con frecuencia se presentan, pues, es que duplican a veces muchos conceptos o duplican mucha información de la contabilidad. Entonces, sí es bien importante aquí que el contador esté acorde a ver cómo se va a desarrollar el sistema. En este, en esta área, obviamente, tiene que estar con la parte de sistemas para que les diga cómo necesitan ustedes que se desarrolle lo que vendría siendo el sistema. Dice que como una observación y como una consecuencia, dice que los usuarios de los sistemas no tienen una documentación en donde se lleve a cabo una operación de un sistema contable. Entonces, ¿qué es lo que se requiere a veces? Que se realice lo que vendría siendo un sistema. Un sistema que no nos ponga en riesgo lo que vendría siendo la información. Un sistema en el que no se cometan errores al momento en que nosotros estemos llevando a cabo lo que viene siendo la contabilidad. Aquí es una parte importante cuando se desarrolla lo que son los sistemas. Que sean sistemas que estén bien estructurados y que no nos afecten ni nos dañen, sino que al contrario, nos beneficien para llevar a cabo lo que vendría siendo una mejor contabilidad. Y ya como punto final de esta clase, nos dice que el análisis de un sistema contable puede efectuarse bajo distintas miradas o bajo distintos enfoques. A lo mejor ahora para mí no va a ser importante el que se desarrolle un determinado sistema de información, pero a lo mejor para ustedes como contadores requieren de un sistema, de un sistema que les beneficie en ciertas funciones de trabajo. Los sistemas contables son muy caros. Un compact es un sistema caro. Un COI son sistemas caros. El compact aquí, cada que existen ciertas actualizaciones de impuestos o de porcentajes, obviamente nosotros tenemos que pagar por un servicio en donde se nos hace la modificación en el compact. Y no es un sistema como un Word, como un Excel, que yo les puedo decir, ten, te lo paso. Tiene una llave, tiene una clave de manera que únicamente lo puede manejar la persona que adquirió lo que vendría siendo ese producto o ese sistema en este caso. Aquí dice que los objetivos más importantes que se llevan a cabo cuando se utiliza o cuando se maneja lo que viene siendo un sistema de información es que nos ayuda a que haya una integridad de los datos, asegurar la integridad. Es decir, que no cualquier persona puede tener acceso a lo que vendría siendo la información. Como ya lo decía su compañera Pati, que yo ya se los había comentado, cómo deben de tener una clave para poder accesar a lo que sería la información. Otro de los puntos nos habla también sobre el registro y los procedimientos de operaciones que se tienen que llevar a cabo. Aquí, para nosotros poder registrar el programa, pues obviamente debemos haber pagado por todos los derechos que obviamente el proveedor nos está pidiendo. La otra que nos ayuda o cuál es el objetivo, el que utilicemos un sistema contable, es que nos ayuda a que podamos llevar una información financiera que sea mucho más confiable. A lo mejor ya con menos errores, ¿sí? La otra es que nos garantiza una gran oportunidad en lo que vendría siendo la presentación de la información, de manera que cuando a mí me pide mi jefe un estado de resultados o me pide un balance general, yo sé que ahí está en la computadora. Lo que hago es únicamente imprimirlo y entregarlo. Es una presentación que yo voy a dar a mi información o a la información de la empresa de una manera más concisa y más estructurada. Aquí dice que también debemos de recordar mucho que la contabilidad, pues, es una parte de un negocio en donde se implantan lo que son sistemas contables, en donde se realizan diferentes tipos de inventarios. Dice aquí que más que nada, muchos de los problemas que pueden llegar a presentarse en los sistemas contables es que no existe un personal capacitado. Cuando a ustedes les venden un sistema o cuando a ustedes les ofrecen un sistema, sea contable o no, deben de tener una capacitación, ¿ok? Si no existe esa capacitación, bueno, de pérdida les deben de entregar un manual para ver cómo trabaja o cómo podemos utilizar lo que viene siendo ese sistema contable o X sistema. Otro de los puntos es que muchas veces existen problemas con el software. Es decir, que a lo mejor no se creó o marca errores. ¿Por qué? Porque no se hizo con el punto adecuado o los datos adecuados para que se procesara y se realizara como lo estaba solicitando la parte contable. O la otra es que a veces no incluyen ciertas normas o ciertos procedimientos en lo que viene siendo la parte de la contabilidad. Es decir, no, pues me brinco este paso, pero ese paso, si el contador no lo dio o la persona que está requiriendo el sistema no lo dio, es porque lo está necesitando. Entonces, no podemos brincarnos nosotros ningún tipo de información cuando estemos desarrollando lo que sería un sistema. Eso es para los ingenieros en sistemas. Obviamente, si el ingeniero en sistemas hace algo que no debió haber hecho, que no hizo conforme lo solicitó el contador, el problema va a ser para el contador. ¿Por qué? Porque el contador va a tener problemas al momento de estar trabajando con lo que vendría siendo el sistema de información. Esto es en base a lo que viene siendo los paquetes que se utilizan contables, el tipo de paquetería que también pudimos utilizar, aunque no sea contable. Podemos utilizar el Excel para llevar una contabilidad también. En el Access podemos hacer diferentes tipos de pequeños sistemas que también se pueden desarrollar para lo que vendría siendo la contabilidad. En sí, prácticamente lo que es la materia de paquetería computacional es para que vean qué tipo de hardware y qué tipo de software son los que se utilizan en lo que viene siendo la parte contable. Para la siguiente semana van a investigar, no lo van a subir ni nada, lo van a investigar y lo vamos a ver en clase, cuáles son los tipos de sistemas contables que existen y para qué sirven. O sea, si utilizan por decir, si encuentran el compact, bueno, ¿para qué sirve y qué funciones son las que hace? ¿Ok? ¿Qué tipo de sistemas contables existen? Son varios. Entonces, este, van a buscar ustedes, van a investigar y eso lo veríamos la siguiente semana. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, maestra. Perdón, Elida. Disculpe, ¿este va a subir estas diapositivas? Sí, sí, subo la clase, subo los videos. Yo creo que mañana porque se tarda luego en procesar, pero entre mañana y el lunes ya están los videos en la plataforma de YouTube. ¿Decía algo, Nelida? Maestra. Dígame. Sí, nada más como comentario. Como decía usted, el éxito o la finalidad de que el programa funcione, o que el programa, perdón, funcione bien, se debe mucho a qué tipo de información es la requerida y meter la información necesaria, que es la que al final nos va a servir a nosotros para sacar, como decía usted, una presentación adecuada o darle información real en términos contables. Entonces, mucho tiene que ver el éxito, la finalidad en llevar a cabo, como decía usted, los programas de, por decir, no pasarnos ninguna información o no pasarnos ninguna, como si decían, vamos del 1 al 5, no pasarnos el 2 y irnos al 3 o al 4. Ajá. Aquí la idea de que les desarrollen un sistema es para que ustedes tengan la facilidad de poder utilizarlo, sí, y de que pueden llevar una mejor contabilidad. Aquí es como un algoritmo, ¿no? Que no nos podemos brincar ningún paso, porque si no lo brincamos, pues ya no podemos continuar, ¿no? O un proceso, un algoritmo, por decir, pues son pasos consecutivos que hay que ir siguiendo, es lo mismo aquí en el sistema. Hay que seguir cada uno de los pasos. Y si yo no hice el paso 3, entonces el problema va a ser para ti como contadora. ¿Por qué? Porque me lo brinqué y en realidad tú lo estabas necesitando. O sea, en realidad ustedes como contadores dan la información que van a necesitar que se incluya dentro de lo que viene siendo su sistema. Ajá. Muy bien, Elida, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Nos quedan 3 minutos de esta clase y ya terminamos. Hasta el otro sábado nos veríamos. No hay dudas, no hay preguntas. Lo que nos dijo, lo que nos dijo de lo de investigar, eso lo podemos nada más tener aquí en nuestra carpeta, aunque no la subamos, ¿verdad? Sí, nada más aquí en su carpeta. El que sí van a subir es la actividad que hay de la otra materia. Ajá. También de los asientos. De los asientos, así es. Aquí nada más van a investigar los tipos de paquetes contables que existen y para qué sirve cada uno de ellos. Ajá. ¿No era sistema contable? ¿No era sistema contable? ¿Eran paquetes o sistemas? Bueno, es que el sistema es un paquete. Maestra. Mande. Díganme. La asistencia dijo que la va a poner en Classroom, ¿verdad? Ustedes, por favor, incluyan, anótense todos. Entonces, yo esa asistencia ya la voy a tomar en cuenta. Ya tengo la de las dos clases que accesamos ahorita de contabilidad y me faltaría esta. Pero necesito que sí accesen porque tienen que poner los datos que les solicité. El campus, su teléfono y su correo. Su nombre que sea completo. No me lo pongan abreviado o nada más me pongan. Por decir, aquí nada más dice Flor, pero yo no me sé sus apellidos. Entonces, sí es importante que me lo escriban todo porque a la hora de la evaluación después vienen las complicaciones. Y pueden de una vez subir ahorita a Classroom saliendo para que yo ya de ahí pueda extraer la información y hacer la lista. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Dijo nombre, campus y su correo electrónico? Así es. El nombre, su campus, su teléfono y su correo electrónico. Es que eso nos lo pide la universidad, ¿sí? Gracias, maestra. Sí, de nada. El que me preguntaba si eran sistemas son también paquetes. O sea, lo vas a encontrar como un paquete contable o como un sistema contable. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. El siguiente sábado. Me dio mucho gusto haberles dado clase e iniciar con ustedes este mes. Si Dios quiera, maestra. Gracias, maestra. Sí, que tengan bonito fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, maestra. Igualmente, adiós. Adiós, nos vemos. Adiós, gracias, maestra. Hasta luego. Sí, de nada.